Hola amiguitas del canal Manualidad de la Hormiga vamos a realizar el día de hoy este hermoso moño dos colores, tamaño mediano, super lindo ideas escolares amiguitas utilizados para lo que son los broches, las pinzas queda super super lindo si tienen listón de diseños lo pueden utilizar materiales que utilizamos para estos lindos moñitos fueron los siguientes la base son 3 tiras de 3.8 centímetros de ancha de largo hemos cortado tiras de 15 centímetros utilizamos 3 tiras y para el moño son 4 tiras 4 tiras de falla de 3.8 centímetros de ancho de largo van a cortar 30 centímetros lo que es la pinza y strass o es una aplicación para hacerlo miren amiguitas para armar el moño vamos a dolar con la mitad y vamos a colocar el alquiler simplemente es como marcaditos para poder colocar el alquiler y luego si vamos a sellar acá las puntitas para que quede bien y aquí vamos a doblar hacia arriba listo miramos y doblamos y doblamos de esta manera acá hacemos corremos el listón de tal manera que nos quede la misma medida ahí les corres porque no les va a quedar exacto para que ya tengan la misma medida del listón colocada al alquiler y ahí les va a quedar lo mismo hacemos con esta lo colocamos hacia arriba y luego lo vamos a ir corriendo el listón lo colocamos en el centro y vamos a ir corriendo el listón para que nos de la medida exacta de la cinta aquí ya nos dio y colocamos arriba acá toca tener cuidado cuando vamos a pasar costura que cojamos todas las cintas para que no se nos vaya a soltar el momento lo mismo hacemos con esta tinta hacia arriba y luego vamos bajando vamos corriendo un poquitico el listón para que nos de la medida hacemos lo mismo hacia arriba giramos aquí colocamos en el centro y vamos corriendo a la mitad de esta manera de esta manera ya queda lista colocamos aquí nos quedan las dos tiras igualitas la vamos a pasar costura funcimos y nos va a quedar el muñeco y nos va a quedar el muñeco para que nos de la medida y nos va a quedar en la mitad lo vamos a dejar y nos va a quedar Gracias. Mira, amiguita, ya tenemos las dos piezas, vamos a mezclas y crucimos. Mira, amiguita, vamos a armar la base, sencilla, ustedes quieren otra base, amiguitas. La puede hacer, eso son solederas. Mira, amiguita, vamos a armar la base, amiguita, vamos a armar la base. Mira, amiguita, vamos a armar la base. Mira, amiguita, de esa manera queda muy bonito. Vamos a decorar el centro con una princesita de porcelana crón, una sirenita. Espero les guste la idea de estos monitos, sean súper bonitos, amiguitas, para que se animen a realizar los diseños escolares. Combinados, listón, falla, ogros. No se les olviden, amiguitas como siempre. Dejar su comentario, ayudarnos a compartir los videos. Dios les bendiga. Y nos veremos en otra oportunidad.